Santiago de Compostela, 24 de febrero de 2023. Dos ascensores. Probaremos uno primero. Este es un Tyson Group. ¡Guau! ¡Qué cabina más bonita! ¡Guau! Es una cabina preciosa. Fijaos. Voy a ampliar el plano para que veáis bien. ¡Guau! ¡Qué calidad de materiales! Son ocho plantas. Es una calidad impresionante. Bueno, vamos a subir a la octava. Let's go. All the way up. Planta ocho. Let's go all the way. Let's go. All the way. Let's go. ¡Qué preciosidad de cabina! No es muy grande, pero es muy acogedora. Hay otro ascensor igual en este portal. Ahora vamos a verlo. Y a probarlo. Planca cero. Vale. Hay gente. Bueno, entró gente. Entró gente y tuve que Tuve que parar ahí Este otro ascensor es igual Estaba en el mismo portal y enfrente Del otro Es que es la misma cabina Con materiales De muy alta calidad Bueno Vamos a bajar A ver si no hay gente en el portal Bueno pues esto es todo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo